¿Le ha visto entrar alguien? No, he esperado a que no viese nadie en la calle. Parece mentira que tengamos que ir ocultándonos. Bueno, así están las cosas. ¿Y ha averiguado usted algo? Precisamente para eso vengo, para ponerle al tanto. He estado preguntando al servicio de la finca de La Habana por el doctor que examinó a mi nieta. ¿Y vino en verdad ese hombre? Sí, me consta que estuvo en la finca de La Habana. Alguien lo vio. Al parecer es tan prestigioso como decía Fernando. Una eminencia en lesiones de columna que prácticamente desarrolla su trabajo en el extranjero. Así que no mintió. Consiguió traerlo hasta aquí. A Fernando debió costarle una fortuna. En eso no nos mintió. Lo cual no quiere decir que en otros asuntos sí lo haya hecho. No. Un buen acto no le redime de pecados pasados. Así es. Yo personalmente estoy convencido de que él es el culpable de la muerte de Adela. También yo. Que una cosa es como se conduce con María y otra bien distinta como lo hace con el resto del mundo. Así que ahora lo que toca es vigilarle. Pero con precaución. Tenemos que trincarle en algún renuncio y descubrir la verdad.